Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 16 de septiembre de 2020. Dictadura ordenó crímenes de lesa humanidad contra venezolanos. La misión de verificación de la ONU reveló en un informe técnico que Maduro y sus ministros, a través de las fuerzas de seguridad y grupos armados, cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos. Informe de la ONU pide a la Corte Penal Internacional que considere enjuiciar a cúpula del régimen. El documento señala que Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino López y los directores de los servicios de inteligencia ordenaron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones. Maduro es un criminal que comete delitos de lesa humanidad. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que el informe despeja cualquier duda sobre la implicación del dictador en la violación de derechos humanos, además de su respaldo al narcotráfico y el terrorismo. Torturas y ejecuciones son una práctica sistemática. El comisionado Miguel Pizarro destacó que el informe de la ONU demuestra que los crímenes de la dictadura responden a una intención política y que se deben iniciar acciones legales contra los responsables. La detención arbitraria es un patrón sistemático. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, subrayó que la misión de la ONU reconoce que la dictadura incriminó a inocentes, asesinó durante las protestas y persiguió a los diputados de la Asamblea Nacional. La ONU señala directamente a los responsables intelectuales. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, enfatizó que lo relevante del documento es que demuestra que el dictador y sus ministros ordenaron delitos de lesa humanidad. Estados Unidos Maduro es el mayor narcotraficante de la región. Washington incluyó a Venezuela en la lista de países de tránsito o productores de drogas y aseguró que el usurpador es el principal cabecilla del narcotráfico en el hemisferio. Presidente encargado Guaidó se reúne con senador demócrata. El parlamentario estadounidense Dick Durbin expresó su respaldo a la lucha de los venezolanos por recuperar la libertad y admiración por la determinación del jefe de Estado para enfrentarse a la dictadura. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com Gracias por ver el video.